Y ahora la ciudad de Munchen. Eso es como se escribe otra vez. M-U-M-L-A-U-T-N-C-E-Munchen. Eso es la pronunciación. ¿En Deutsch cómo se pronuncia Munchen? Munchen. La letrea lo gusta bien, ¿viste? Ahora, sí, es es M-U-M-L-A-U-T-N-C-H-E-N. Y ahora, como un español tiene que leerlo, Munchen. O un latino, ¿no? Sí, este C-H se pronuncia como J-O-T-A. ¿Se convierte en J-O-T-A en todos los casos? Sí. Sí, eso siempre es J-O-T-A. Y en inglés es M-U-N-I-N-C-H. Pero todo es la misma ciudad que se llama M-U-N-C-H. Originalmente en alemán, ¿cómo se pronuncia? M-U-N-C-H-E-N-C-H. M-U-N-C-H-E-N-C-H. B-A-V-A-R-I-A. B-A-V-A-R-I-A. Sí. ¿En latín? Sí. ¿Y en alemán? Es Bayern. Como el equipo de fútbol. Sí, sí. Se llama Bayern del Estado y München de la ciudad. Es equipo de Baviera de la capital Mónaco. Bayern-München. Por eso esta ciudad tiene tres nombres. El nombre original, München. Los españoles llaman esta ciudad Mónaco porque viene del monasterio y en inglés es M-U-N-I-N-C-H. Ah, ya. Bueno, y todo está escrito en caligrafía con estas plumas maravillosas y espero que te haya ayudado y si quieres hacer un comentario o si necesitas la pronunciación de una palabra simplemente lo escribes. Bueno, espero que te suscribas y que lo compartas. Auf Wiedersehen.